Una que venía medio dormida, rota entre la sombra Otra era una vera un cuenco de madera volcada en un sueño Para avanzar, ha sido el sueño de los hombres Para avanzar, ha sentido el humo Cuentos de inflexión, masa perrina de cartones y de canciones Que suben a la fuente y todo para verte verte Bienvenido a rebalsar, ha sido el sueño de los hombres Para avanzar, en ese sentido, el humo de este reunión Ven y more, ven y more Tu sasha, en el borde del mundo Envuelto, envuelto, envuelto Una que venía medio dormida, rota entre la sombra Al encontrar una vera un cuenco de madera volcada en un sueño A rebalsar, ha sido el sueño de los hombres A rebalsar, en ese sentido, el humo de este reunión Cuentos prodigiosos, masa perrina de cartones y de canciones Que suben a la fuente y todo para verte verte entretenida A rebalsar, ha sido el sueño de los hombres A rebalsar, en ese sentido, el humo de este ruño A rebalsar, semente la sigo! El sueño de los hombres A rebalsar, en ese sentido, el humo... Ven y more, ven y more ¡Gracias!